¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Qué guay! Nosotros cuatro meses ensayando y ustedes no se tiró bien. ¡Bueno, vamos a empezar, ¿no? ¡Vámonos! Esto era para calentar a voces. ¡Vamos allá, vale! Se nota que nos dejo más que ya nosotros, ¿no? ¡Mira este! ¡Este! ¿A ver la cara tuya? Es un gato macho, mira. Y esta es una mantireligiosa Amanti, amanti, soy Amanti vendada Amanti Estamos contentísimos de estar en el show con este tipo Estos pelos no dan nada de calor Yo era un gadita de aquí Que moría con su ciudad Hasta incluso me llamaban La sonrisa el carnaval Pero ciertos comentarios Me hicieron un día enfadar Y sin poder evitarlo Me he convertido sin más En el gris Y eso es lo que hay Y me viaquea Que pa' eso soy El gris del cabrón Y me viaquea Y me viaquea Que pa' eso soy El gris del cabrón Hasta el escudo de mi solapa Me lo he cambiado Y el de Sevilla Con mucho orgullo me he colocado Pero aquí dentro llevo el del Cádiz Que maravilla Porque yo soy como vizcaíno Mira, del Cádiz de Sevilla Del Cádiz de Sevilla Del Cádiz de Sevilla ¡Eso es lo que hay! Y me viaquea Que pa' eso soy El gris del cabrón Y el chiricotas Hay tres o cuatro En verdad que valen Y luego chéri que se pincha En semifinales Y a los que dicen A mí ese estilo Es que no me gusta Y todos los años La criticado Porque toca oeste Porque a tu niño Si le ha gustado Que yo estoy alto ya Y eso es lo que hay Y me viaquea Que pa' eso soy El gris del cabrón Y a uno alcalde nuevo La dole diré Que ya tiene bastante Con sedes Que yo estoy alto ya Que pa' eso soy El gris del cabrón Que yo estoy alto ya Yo te lo creo que hay Que entre cada cada Que eso soy Yo me cago En los muertos del pregonero El gris del cabrón El gris del cabrón El gris del cabrón Gracias xixxg El gris del cabrón La dole diré gente la salvación, a la comparsa, a la chirigota, a la gente que se disfraza. A todo el mundo, un aplauso. Vamos allá. A la ambulancia, por si nos desmayamos con la calor. Sí. Pero me hice una cosita, por si no la sabe la gente, el pito de la chirigota este año, la música del pito, es la misma de Caimán, porque hace 30 años de la chirigota Caimán. ¿No se acuerdan de Caimán? La chirigota Caimán era del superhéroe de Cádiz, en vez de Superman, Caimán, Caimán. ¿No te crees que esto puede salvar el mundo? En homenaje a Caimán, hace 30 años, fue el año 24, como hace 30 años, el pito lo se le moda como un regalito, para que lo sepa si no lo sabía alguien. Me encanta decirlo. Vamos allá, a ver. Vamos allá, a ver. Que un guay cantar en Ciaraú. Ya me quito, ¿eh? ¿Vale? Me acabo lo bueno, ¿eh? ¡Hiu! En Noli, cuando suena Noli, en los mostradores, se detiene el tiempo, la copra de los carapapas, saben a cadena y al barrio viñero. Tino y bienvenido la ternura, que a bien mi canción de cuna, Miguel es impadrana, con una vela. La esencia va pura, Luis Rippor, bendita letra, cadí, golfa y marioneta, de quinita y casa puerta, el gome y su pluma, fenética, de la gago y aguilera, y viven y morera, también la sonrisa eterna, con Butelo, una acuarela. Juan Carlos y Manolo, desde el ritmo firmamento, te siguen cantando, sus versos que son eternos. Javi Osuna, con su historia, lo encuadenta, pa' recuerdos del vencidero. Santa María de la Viña de Loreto, una de carnavalero, calitacita de plata, te sobran bregoneros, te sobran bregoneros. ¡Vamos! Mira qué cara de caso, no, teniendo, mira. A ver, ese, sí. Hay que ser fuerte el peo, ¿eh? Mira, ay, ay, ay. ¡Vamos, dale, broé! Nada bien. ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está mi caí! ¡Vos será pa' ti! Es peo, lo ha salido bien, ¿eh? Se va a ir tirando su rapita. Ha salido muy, no se escucha barpe, y los peos que no se escuchan chungu. Son los que huelen. Sí. Vamos a ser los fuertes, ¿eh? Venga. Oye, si alguien sabe pedirse con el culo, más fuerte que con la boca, que lo haga también, estamos a la ida libre, ¿eh? ¡Una vez fuerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y ahora más fuerte todavía! ¡Vos será pa' ti! Uy, este me ha despeinado y toda otra. ¡Ahora sí! Ha olido el chorizo, ya había empezado a comer chorizo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Directo ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! Yo no voy a hacer menos con la moda de los cumples, por eso este año te lo traigo de uno en uno. ¡Otra vez tratará! ¡Vámonos fuerte ahí! ¡Tratará otra vez! ¡Nuestra princesa! ¡Nuestra princesa en el ejército se ha metido! ¡Y de los reyes con mucha pena se ha despedido! ¡En la academia con un soldado algo ha tenido! ¡Y en la urla bandera al pobre muchacho se la dio con ládigo! ¡Ay! ¡Qué porquería! León nos ha adaptado, está la mar de contenta, al lado de su mar es colosa, en toda allí son primidepú. ¡Ay, qué besta niña! ¡Sólo quiere tanque! ¡Por favor, Dios mío, que no le dé por los elefantes! ¡Y para las maniobras las da un cocheo y lo coño al vuelo! ¡Los tiro como tu primo y el cuerpo a tierra como tu vuelo! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi cariño! ¡Fuerte! ¡Pose la pa' ti! ¡Ole! ¡Otra vez tratará! ¡Otra vez tratará! ¡Otra vez tratará otra vez! ¡Estamos repetiendo para hacerlo! ¡Otra vez tratará! ¡Otra vez tratará otra vez! ¡Otra vez tratará! ¡Otra vez tratará otra vez! ¡Otra vez tratará otra vez! Y la niña, la pobre, tiene un liazo en el coco, que no es normal, si no alquila un vientre, lo tenía muy negro, con sesenta y tanto, eso está más seco que el dios a un perro, como es madre y abuela, tiene un dilema todos los días. Lo mismo le echa una bronca que le da cinco euros a un día, qué bonito, qué bonito, qué bonito el tránsito ahí, poseerá pa' ti. Gracias. Te tratará mosqueado, ¿eh? Yo no voy a hacer menos por la moda de los cumpleaños, por eso este año te lo traigo de uno en uno. Otra vez, tratála. Tratála otra vez. En Cádiz siempre había pareja que han triunfado, los Kiko y Sara a media España han encantilado. Morera y Menino están petando en cada bolo, y él supiera que viendo todo esto dice... ¡Cádiz, no me dejes solo! Se le dice. ¡Qué porquería! Pero si hay algún dúo que aquí haya triunfado, esos son Andy y Lucas que veinte años llevaban al pie del cañón. Andy era el canino que tenía la cresta, y Lucas el otro el que se ha acabado levanta la siesta. Y ahora que ya parece que todo el mundo le pone ganas. Y por fin los diferencian los tíos una vez se separan. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi cariño! ¡Poserá pa' ti! ¡Otra vez, tratála! ¡Tratála otra vez! ¡Vámonos, vámonos! ¡Otra vez, tratála! ¡Tratála otra vez! ¡Ahora el flamenco! Ahora al flamenco los madrileños dicen que es suyo. De cantao tienen armadroño en vez de alcapullo. Y el otro día en el Rey León se formó una abuela, porque taconeando cantaba Simba. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre, tu sangre es morena. ¡Qué gorquería! Con lo visto al flamenco se creó la gran vía. La paquera da tocha y que el foforito nació en la puerta del sol. Se adueñan de todo, ya no hay quien lo pare, si hasta Camarón no era de la isla del Manzanares. Ya me veo en los tablaos de medio mundo, esto promete. Al yuso por seguirilla y al carapolla por martinete. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito está mi cabrón! ¡O será pa' ti! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Cadis, Cadis, 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 metí hasta el carajo, medio Cádiz! ¡Y aquí va a cantar todo el mundo, las cuarenta le voy, le voy a cantar! ¡Cadis, Cadis, Cadis, metí hasta el carajo, medio Cádiz! ¡Y aquí va a cantar todo el mundo, las cuarenta le voy, le voy a cantar! ¡Venían hasta el carajo la gente del flamenco, los carnavaleros y hasta los confradores! ¡Yo odio que hay en terro pa' que tú te estés! ¡Yo no soy el green, yo soy Fernando Pérez! ¡Cadis, Cadis, Cadis, metí hasta el carajo, medio Cádiz! ¡Y aquí va a cantar todo el mundo, las cuarenta le voy, le voy a cantar! ¡Y ahora los comparsistas que quieren ser cantantes, que dicen que es un sueño, pequeña, gusta amantes! ¡Y sube sus maquetas, los años de mi asombro, yo subo dos maquetas y va a un chaco con bromo! ¡Cadis, Cadis, Cadis! ¡Y aquí va, Cadis! ¡El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Y los ronandos de Caleta ya ni el sitio se respetan! ¡Y está bonito el mundo apetujado! ¡Qué chadera! ¡Está bateando la toalla! ¡No había un sitio en toda la playa! ¡Y el que vende las gafas aquí pegado! ¡Uh! Y sigue clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta. Si tú tienes un matín que es así, y así, con una barra labio que es así, y así, y así, y que echa una mea que son así, así, así. No lleve con tu muerto una botella que es así, carnaval, carnaval, carnaval febrero. Foto el año, carnaval, para todo carnaval, en cualquier evento. Si haces las AEP, carnaval, si es para el pregón que acaba ya, carnaval, si es para un paso que hay que arreglar, carnaval, si a la hostelería hay que salvar, carnaval, si a la cantera hay que ayudar, carnaval, si en la regaza no puede faltar, carnaval, no, David Paloma. Carnaval, 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 tu muerto. Ya no hace pum, 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 ya hace pam, 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 lo joven que aquí ahora hace. ¡Qué porquería de muerte! ¡No suena! Un crucero acaba de atracar en el muelle de Cádiz capital. Vienen más de 500 turistas y en Golumela me los tuve que encontrar. De pasito, de pasito, de pasito. Detrás de la del paraguas, el hipopis a volando ya, que la calle en Golumela, que el muñeque de concierto, tan es negar palillero, más tiempo que la oración del puerto. Yo ponía en Golumela, seguro que no es aero, en vez de un carril para bici y un carril para los extraeros, que se va al crucero, que se va al crucero. ¡Ese Cádiz, oé! Si ponen el estadio, en Puerto Leal, si ponen el estadio, en Puerto Leal, la, 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 la. ¡El Cádiz va a perder igual! Ahora mismo le vamos a explicar cómo se hace en Cádiz Una hoja de reclamaciones sin rellenar ¡Cucha! ¡Ya no hay idioma! Que de vara y en la viña que de vale por todo el barrio Las terrazas apretadas ya no hay sitio para nada Te lo juro un calvario Llegan los bares desde la iglesia hasta la esquina Que ya es manteca, no es ni manteca, es margarina Si tú te sientas con tres colegas en una mesita Mientras uno pincha, el otro sobra y otro mastica Que de terraza hay en la viña por todo el barrio Ya no sabes por mi madre que me baja y que me haga Si al final el mar y el mojo se repite de verdad No va a ser partaza cada día Con la terraza lo vamos a parar ¡Eso es! ¡Vamos! La patata caliente Bienvenido a la patata caliente del Gran Gris ¿Qué por qué viene de patata? Poco a poco la patata se pone más grande La patata plena Explota distante ¿Qué por qué viene de patata? Vamos con la pregunta ¿Está preparado? Sí ¿Cuántos minutos al día pierde un gaditano en aparcada? En aparcada, aparcada, aparcada ¿Cien? Más ¿Doscientos? Mucho más ¿Trescientos? Más ¿Cuatrocientos? Más Y la respuesta correcta era ¡507! ¡Pues antes yo cogí de un patinete! Él no sabía que le iba a explotar el globo Era la primera vez Es que nunca me lo espero, que yo Yo sé que le va a explotar, pero ¿cuándo? Yo tengo conocido a un músico Igual que la pizza, la tengo música también No, la pizza, un globo Un nudo, un globo No le llega el gordo del fome No ¡Qué porquería, hijo! ¡O será por ti! Tacita hay quien te dice que te quiero Y luego te venden por dinero Y yo la riqueza que más quiero Son tu playa y tu cielo Hay quien te promete la luna Y te manda al mismo infierno Y caí a mí en mi paraíso Es el centro de mi universo Hay quien te quiere por febrero Yo te quiero el año entero ¿Quién te va a querer como yo? ¡Anda! ¡Tacita de plata a ti! ¿Quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? ¡Anda! ¡Tacita de plata a ti! ¿Quién te va a querer más que yo? ¿Quién te va a querer como yo? ¿Se te debe poner verdad que yo? ¿Quién te va a querer como 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 yo? ¡Una silviota! ¡Eso sí que es! ¡Una silviota! ¡Una silviota! ¡Eso no vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Cállate hijo! ¡Vame una cosita! ¡Cállate de boca! ¿Yo? ¡Sí! ¿Lo preguntamos porque nos gusta preguntarlo? ¿Queréis que le cantemos el paso doble que le cantamos semifinales? ¡Sí! ¡Vame, por favor! ¡Que se puso muy tierno! ¡Yo tengo ganas de llorar! ¡Ya va a llorar, mantequita, cora! ¡Ya va a llorar, mantequita, cora! ¡Ya va a llorar, mantequita, cora! ¡Está muy mayor ya! ¡Pobre! ¡No, ya no! Me emociono mucho, pero... ¡Pero ya no voy a llorar más, cora! ¡Ya, pero yo lo voy a cantar! La verdad es que... Llevamos 32 años saliendo. Es un año muy bonito. Porque la silviota ha gustado mucho, ha caído de pie. El año del pregón también. Llevar las dos cosas para adelante es difícil. Porque he llevado una silviota a la final en Cádiz. Y he sacado un pregón también. Las dos cosas al mismo tiempo. Y ellos se han currado conmigo todo, ¿no? Y después de 38 años saliendo, lo que yo sé hacer es... Cantarle a la gente, pero que a mí me canten. Nunca me han cantado. Entonces estaba... Y que te lo hagan tus compañeros. Y sobre todo la forma, ¿eh? Porque yo me lo traje hasta dentro, el anzuelo. No tenía ni idea de nada. Sobre todo que se lo han jugado. Porque es donde me lo cantaron. Yo soy muy cuadriculado para los ensayos. Y estábamos en las semifinales jugando en una final. Y teníamos unas letras fuertes guardadas. Y pasaron de las letras, las dejaron a un lado. Y lo cantaron lo que ellos querían con el corazón. Y eso se lo valoró a Leto. Al final yo no me lo hago a otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Menos mal que salió bien. Si nos sale malamente... Salen malamente los manos de este lado. Vamos ahí. Pues yo me voy a quitar los guantes. Tengo ya los guantes y dirás... ¡Ah, qué calor! ¿Sí? ¡Vámonos, guapos! A ver, hombre. ¡Vámonos! 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 Amigo, hoy cogí tu copa y sin tu permiso. La tomé, prestaba, da, da, da Amigo, ojalá te guste y no te me asuste Alegra esa cara Tú con esos nervios del que fiesta Humildad y corazón noble Siempre entregando el alma Y así sale Todo tu caso doble Y ahora cada día está loquita Por meterse en esa bulla Y escuchar a la aleluya A sus superhéroes valientes Y ahora cada día está loquita Por la sonrisa chiquita La que muere en la tacita Con su madre y con su mente Cada día está loquita Por meterse allá sus veras Que mi amigo Juanma Ejerce y no es cualquiera El que pone en la mejilla Aunque gane y aunque mierda No hay más orgullo No hay más orgullo Para los sinigoteos Que me coma este recuerdo Hoy te grita el fallanteo Que viva el pregoneo Que viva el pregoneo No, yo no rápido Me cago en su casa Cada vez que canta el marco Nos quita el marco Yo traigo un tanga de leopardo Pero huele a tigre Y este trae la liguilla Bueno, mira Hay ganas de cachorro ¿Se acordáis un año Que estuvimos por aquí Que nos llevamos Segundo premio Otro segundo Y vamos a otro Y vamos vestidos de mosquitos ¿Se acordáis del escuadrón De los hartibles? Son dos mosquitos Lo mismo Y el estribillo De los mosquitos Es muy fácil Son mosquitos Tú coges carrera Y cuando digas ¡Pla! Los muertos del cristal No por esa cara Que se aprenda La vida con un cristal fuerte Vamos a ver ¡Pla! Los muertos del cristal No, no, no La vida con un cristal No con una magdalena Mosqueado Venga, vamos a ver ¡Fuerte ahí! ¡Pla! Los muertos del cristal Así o es Así le hablo yo a mi suegra ¡Vámonos! Es que ya Sí Le hablo por WhatsApp Bueno, pues cogemos carrera ¿Dónde estamos, vale? Nos vamos pa' atrás ¿Eh? Y después Pa'lante todo el mundo Pa'l vídeo Que se está haciendo un vídeo Muy bonito Colaboramos todo el mundo Nos vamos pa' atrás Y después pa'lante La gente mayor que no pueda Con las cervicales O con las cejas Que hagan así Colaboramos Lo bonito es con la obra ¿Vale? Vámonos, eh Vámonos Es sencillo Vamos, mosquitos ¿Eh? Sí, sí Vamos a ver Ahora ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Para despegar Te vamos a picar Te vamos a picar Cuando nos den el capitán ¡Al ataque! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tipo de mosquitos? Está el mosquito tigre ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! Está el mosquito de la luz ¡Ay, ay, ay! Después también está el mosquito este Que es tonto Que tú estás En los banners de la humedad El de las alitas ancha Que tú estás haciendo caca Y lo matas con el dedo Y no se puede ¡El tonto! Este El mosquito tonto eres tú Eres tú Todas las papeletas Las de ella ¿Sí? ¡Ánimo, ánimo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tipo de mosquitos te lo diga, no? ¡Preparado para la misión! ¡Señor humo! ¡Ajadio, Dios! ¡Ajadio, Dios! ¡Predor de que arranque este huevo! ¡Ajadio! ¡Ajadio, abuelo! ¡Y ay! ¡Mira, mira que es 48 años! ¡Mira! ¡Mira que es paquita Estaba perdiendo el hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, tomo! En un vuelo por un dormitorio, me posé sobre una cama en matrimonio. Me quedé atrapado bajo la manta, fíjate tú qué mala es. Pero yo volando me salí, la gorda comió potaje. Luego me metí en los calzoncillos, me miró colgando un bicho extraño. Y cuando le di un picotazo, se puso de gran tamaño. Desde aquella noche cambió la vida de esa pareja. Desde aquella noche la gorda siempre cuando se acuestra, coge su linterna, coge su linterna. Me hace señas por la ventana y me dice, entra mosquito, entra. Solo coge carrera para despegar. Me vamos a picar, me vamos a picar por el color de la capital. ¡A la marca! ¡Y va! ¡Los puertos del cristal! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bueno, después de que haya encantado, queremos darle un regalo de parte de la Asociación Cultural Carnavalesca de Ronda a toda la Chirgotas, a Juanma también. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, muy bien. Muchas gracias de corazón, muy bonito. Muchas gracias Carnaval de Ronda 2024, Asociación Cultural Carnavalesca de Ronda y Delegación de Fiestas y Tradiciones. ¡Un aplauso muy grande! ¡Ole! ¡Gracias! Bueno, vamos a intercalar que son neos con pasado bonito también, ¿vale? Porque yo sé que ustedes me voy a quitar la sequitita ya, ¿vale? Poquito a poco, ¿vale? Gota te lleva premio, un año gana, pero los premios se olvidan. ¿Eh? Tú sabes que lo más bonito del mundo es que pasen 20, 30 años y una letra tuya de hace 30 años se canta todavía. Porque el carnaval del pueblo, en fin, a cabo, ¿no? Se hace para la gente y ustedes se quedan ahí con las letras y las coplas. Y cuando ya se quedan ahí, eso ya es el premio más grande que te puede llevar. Y con esta letra de este pasodobre pasa eso. Hace 20 y tantos años ya, 20 y tantos, sacamos la Chirgotas que se llamaba Los Valientes y ya una pasodobre que se llamaba Loquito por Berta Vivera. ¡Yole! Es que es un piropo a Cádiz que se vamos a dedicar a todas las mujeres que hay en Ronda hoy. ¡Ole! ¡Venga! Que la puede cantar todo el que se la sepa ahí, si quiera, ¿eh? Este pasodobre se ha quedado allí en Cádiz, se canta en todas las bodas, se canta en las comuniones, en los bautizos, en las barbacoas, en los velatorios. ¡Vamos, vamos! ¿Lo piden muertos? No, se queda frío, frío, frío. ¿Me van a cantarme esto? Se pone frío, este hijo de los coches. Blanco, blanco. ¡Vámosla, ole! ¡Vámosla, vamos! De la emoción. Hay que lavar disfraz de vez en cuando, ¿eh? Que el lunes, mañana. ¡Que corra el aire! Yo llego a mi casa y la pongo de pie. ¡Aire, aire! Es que no lavo que el disfraz, frío, puta. Le hechao de esto del mercado, nada de olores, pero no vale para nada. ¡Ah, ¿ah, eh? Sí. Lo grito por verte a mi vera, cariñito mío, mirando para el cielo suspiro. Que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido. Coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropearle, con tanto y tanto alerde, que está bonita hasta cuando la despeina el levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado, de una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero. Cero, la vida imagen de su padre, Rosarillo, y el pelo negro de su padre, Nazaregero. Cero, yo tengo celo, que me envenenan cuando gritan a los vientos que eres la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirada, va robando corazones. ¡Bien, bien, bien! Ahí es la canción de ella, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otra cosita más. Vamos a ir recordando, hay cosas que aquí se han cantado ya muchas veces. Yo no lo hacía en el teatro, la verdad, yo no lo hacía en la calle. Pero yo creo que hay que cantarla porque se merece el sucitito. Y hoy estamos celebrando el nombramiento de pregonero y 39 o 38 años ya saliendo. ¿Se acordaron de los aleluyas? Fue un primer premio, hay que cantarlo. Vamos a cantar a dos cumplecitos en Parmao. ¡A ver! ¡A ver, totito! Este a lo tonto lo vea. ¿A la otra ocasión te quejabas? A los niños. Allí es que estoy con Canarias cantando. Y la calor. Allí una hora menos, no se entera nadie, tú tranquilo. Vamos a cantar a los dos comisiones en Parmao. Primero Aleluya, música gospel de la iglesia. Y después un poquito de Aroby y Tormund aquí al aire libre. Los Aleluya decía el predicador en la iglesia decía. ¡Aleluya, aleluya! ¡Cosó en la que es tuya! Pero fuerte aquí en Ronda. Hay mucha gente fuerte. ¡Aleluya, aleluya! ¡Cosó en la que es tuya! Bien, sale bien por ahí. Hay gente que se queda atrás. Es más rápido. ¡Aleluya, aleluya! ¡Cosó en la que es tuya! Hay que coger la otra pregunta a la vez, hombre. Yo sé lo que pasa. Está perfecto todo por ahí. Por ahí atrás al fondo hay unos cuantos de chavales y chavales. Que no son de Ronda y de aquí son... Tienen pinta de arriba. Son Erasmus, créeme. Sí, están aquí, son Erasmus. Y entre los libros y todo. Son de arriba de Galicia, de Adiós. Yo soy un marco. Sí, aquí de José Ríez. Con cariño, todo con cariño. Pero cuando, mira, cuando pasas de espeñaperros para abajo, las heces no existen. No puedes decir, pues, coge porque se te cae el coño. Pues, no, te decís, po. Pues, caída de bajera. Po, llega a tiempo, ¿vale? ¿Verdad? ¡Aleluya, aleluya! Fuerte. Ahora, que hay que explicarse a las criaturas. Mira, en vez de otra parte que dice... ¡Gloria, gloria, gloria! Ahí, vamos a ir un poquito a los lados, venga. Un poquito de compás, que estamos en Ronda, ¿eh, compás? Ponesse de acuerdo que se está dando un cabezazo ahí en medio. Primero vamos para Plaza Toro. Turismo, toro, turismo. Mira, 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 que no se ponía de acuerdo. Ahora, compadre, mira. Pano. Mira, con letra, con letra. La muñeca de la bolsa. ¿Por qué hay que pasar? A mí, ¿por qué se me ha ocurrido esto? Sencillo. Porque tengo aquí al lado al Ken. Al nombre de la Barbie, que está disfrazado de Grinch. Pero es el nombre de la Barbie, es el Ken. Bailarín profesional. Ve la clase que tenía bailando. ¡Baja! ¡Botá soltero! Yo no sé cómo lo tengo. Diez años de conservatorio, se ha llevado bailando. Buenas rondas, nos encontramos todos reunidos aquí para cantar el cumpleaños y tu espíritu al canabalismo. Un abril de Vito de Canto por la página número 69. Ah, 69, lo entendía. Y de todo, hermano, ¿sacaría? No, sacaría no me gusta a mí. ¿Metería? ¡Ese sí! Hablando sobre embarazo, me dijo un doctor experto que la música influía en la cantidad de fetos. Gloria, 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 si quiere tener bellizo, escucha a Pimpinela, y si prefiere trillizo, a lo escuchando a Camela, me he pasado, me he pasado. Dios me ha confesado, una devuelva tu voz y llámale, porque escuchaba el grupo mozela. No obsesionados, le dije a phenomorfibu, no siga hablando. No le dije al doctor, me está asustando, que alqujan lo hice con mi mujer escuchando al coro de Julio Pardo. Si nos vemos en carnaval, en carnaval, en una bulla, canta el coro, canta el coro, at�anco, no bien, ¡Aleluya! 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 ¡No hay ganas baldosas! ¡A STOPITA! ¡UN CUITO DE LAS PIMAS! Marmita, venga, mi niño, Marmita, arriba, 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 y vince. Bien, bien, ¿qué tal? Pero estáis con la famita así. Claro. Así, arriba, ronda la mano. Vámonos. Venga, esa manita, vamos a verla ahí. Manita, manita, ahí. Marmita, marmita, y vince. Un, dos, tres. Con la mano arriba, estirando el portero, da más un poquito, dar o vince y digo, ¡Venga, que uno, que dos, que uno, que dos! Bien, como se nota que la cara es el espejo del alma. ¡Ay, viva los depilations! Están bien, ¿no? Vale, igual. Atento a la letra, ¿eh? Dice, un, dos, tres. Con este cuerpo musculoso que yo tengo, ¿Cómo podía imaginarme que paseando por la noche un delincuente con medio metro iba a robarme? Me colocó una navaja en el costado y después de acoderarse de todo lo que tenía, me puso pompa y empezó, dale, que dale, el enano a violarme, que mala suerte la mía. A la media hora, él se confió, cuando comprobó que ya no me resistía, vi que la navaja ya no la tenía, apreté todo el culo y me lo llevé para comisarría. Con la mano arriba, estirando el portero, da más un poquito, duelo, insinio, ¡Venga, que uno, que dos, que uno, que dos! Ya estoy yo sudando, un buchito, un buchito, ¡Que me estoy deshidratando! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Nos vamos a ir ya, ronda! Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un simulacro bien aquí, para que lo está grabando el hombre, y nosotros nos llevamos la cinta para venderla. ¡Qué hombre, una muchacha, cobroné! ¡Qué hombre, una muchacha! Yo he visto el hombre, que el hombre es muy grande, el hombro, el hombro, que ya el hombro no está... El hombro, el hombro. Mira, nosotros vamos a cantar ahora algo, ¿no? Y terminamos y decimos, ¡Dios, ronda! Y usted en el tirón, ¡No! ¡No, otra! Es por parte, primero se ponía de pie todo el mundo, ¿eh? Podéis insultar, que lo hemos metido nuevo, ahora, el insulto. ¡Y otra! ¡Cabrón! ¡Cabrón, enoíste, otra! Y nosotros nos damos la vuelta y cantamos otra, ¿vale? Pero usted tiene que parecer como si fuese algo muy natural. Imagínate, termina, me dijo, ¡Un, dos, tres! ¡Gracias, ronda! 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 Bueno, 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 vamos, 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 vamos. Está bien, pero la gente ha aprovechado, ¿cómo es? Entre insulto y insulto es otra. Cabrón, hijo puta, tus muertos, ¿no? En medio tiene que haber otra. ¿Otra? Y no nos vale. Las dos aprovechados. Claro. Ay, 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 ay. Porquería, cosas así, cosas bonitas que nos agradan. Se tiene que intimidar un poquito más, ¿eh? ¿No? A ver. ¡Gracias, ronda! ¡Gracias, ronda! ¡Vamos! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias! Si no nos vamos, si no nos vamos, claro. ¡De porquería! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias, ronda! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oiga, vamos, ahora que vamos a cantar. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacer? aquí en el cancion deo y si mucha bueno vamos a poner un paso doblito y después nos vamos a un cancion deo ahora mejor 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 jaleo después no vamos a cantar un paso doblito primero y después más cancion deo vale venga mira yo sé que aquí igual que en cáliz muchos sitios el sector de la hostelería pues es importante que sí pues le vamos a cantar un paso doblito a los pringados con mucho cariño que son los camareros un aplauso para toda la gente que trabaja en la hostelería y para ir un bar también nosotros le pusimos otro segundo premio otro le pusimos con cariño los pringados porque porque cuando nosotros estamos de canción deo como están ellos en carnavales en navidad en semana santa en verano rincao cuando libro un camarero el 29 y el 30 de febrero la semana que viene está contento chaval está nervioso y ya fíjate está cuando se va de viaje pero el uno no trabaja bueno vamos a cantarle como su cariño es el paso doblito paello vale un aplauso a toda la gente de la hostelería ponemos caritas de camarero choco, pijota, menudo, bacala, pingana, cocino, campano, salsa, rinca, dulce, papagón, pipi, pichito, bruce, pireí, pescado de roca camarones, cangrejo, bocas, que se lo tenemos morcón, riñón, arreba, pavía pavía no está enterado no, repito, todo es choco, pijota, menudo, bacala, pingana, cocino, campano, salsa, rinca, dulce paso doble especialidad de la casa para la clientela fija oído cocina bienvenido a mi terraza tomen asiento esta es su casa bienvenido a mi terraza y pidan por esa boquita pidan lo que quieran pidan sin reparo la casa en vida la casa en vida traigo un rosario de tapa con los sabores de mi casita traigo un rosario de tapa que el que la prueba que el que la prueba se santifica sabores dulces sabores dulces salados y amargos son la receta del viejo barrio para el deleite de los paradales más exquisitos más delicados que sabe con la remar que sabe marques a los rebosaderos de la caleta de piñeo Que sabe a viña, que sabe a Santa María, Rosadillo y Nazareno, que sabe a la madre mía. Perdone, señores clientes, si la boquita se me hace agua y no se me entiende. Que carina va que oberte, la carina de comerte. Muchas gracias. Adiós, ronda, ronda, ronda. Todas las cosas salen del corazón. Es la espontaneidad que han tenido. Habí quedado esta mañana temprano para hacerlo, ¿qué? Se me llora más allá, por favor. Que bueno, hijo. ¡Una, sí, y la otra! ¡Esto sí que lo es! ¡Que me animo solo! ¡Que nos siguen, una, sí, y dos, otra! ¡Que nos siguen, una, sí, y dos, otra! ¡Ya nos para, eh! ¡Ya nos para! ¡Ya nos para! ¡Ya nos para! ¡Ya nos hace falta a nadie! Bueno, hay ganas que son de... Vamos a irnos con dos cuprecitos, con corajen. Pues siga, siga, nos vamos. ¡Nos vamos, eh! Venga. Imaginarse que ha acogido aquí el ayuntamiento y nos ha regalado a todos ronda un crucero. ¡Viva la cárcel! Estamos todo el mundo allí, atrás en los jacuzzi metidos, con las caipirinhas, los cócteles, todo el doble, todo el mundo allí, la fiesta de la espuma, el vecino enfrente, la vecina, todo el mundo conocido. ¡Qué guay! Venga, el chico aquí, que van a... ¡Ay! En el crucero, pues, lo que hay que cantar el estribillo es... ¡Nos vamos a marear, nos vamos a marear! ¡Fuerte! ¡Nos vamos a marear, nos vamos a marear! ¡Eso es! Mira, el baile, el baile es este. ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Que no ha intentado! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Qué bien! Es que lo había hecho del tirón, ¿eh? Bueno, ponteros, con el trinillo entero y seguimos. Vámonos. Vámonos. Eso, güey. Por mi mojito, una calviriña, un rol legendario, una piña tropical, ni mi otra mina ni nada, este crucero nos vamos a marear. ¡Vámonos! Nos vamos a marear, nos vamos a marear, nos vamos a marear, nos vamos a marear. ¡Baile! ¡Uy, qué bonito, qué carajajajita tenéis todo! Mira, si queréis al lado, le doy un repasito al lado. Yo he vivido a cuenta por los ojos, que se lo ponen huertos aquí. Si tú tienes un coche del que te sientes muy orgulloso, un consejo te voy a dar. No se lo prestas Fernando Alonso. Que hay coche que corre, coche que se para, menos más que se no trabaja, llevando apurancia. Puede, ninen, puede que acabe. No termina la burbaga, el maricón. Se le paró un Ferrari, un Ferrari, se le paró un reloj, reloj, reloj. Él tenía un flore y también se le paró. Mi primo que es un picao, lo sigue entusiasmado. El domingo en el circuito se hizo una foto a su lado. Y el lunes por la mañana ya estaba mi primo parado. ¡Camarero! Ponme un poquito, una caipirinha, uno legendario, una piña tropical. Y mi otra mina dirá. Este crucero nos vamos a marear. Nos vamos a marear, nos vamos a marear. ¡Baila, baila, baila! Ahora ha dicho la NASA. Ahora ha dicho la NASA que un meteorito viene a la Tierra. Que se da la destrucción. Ojalá caiga en casa mi suegra, a un americano, a mandar espacio, con un pito y con una paga, para hacer los pedazos. ¿Y cómo van a partir esa pedazo de piedra a cachito? ¿Cómo se parten las piedras en Cádiz? A peliquito. A peliquito. Quiso parar un ruso, 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 También un alemán, un alemán, y no lo han logrado, nadie lo puede parar. Viene directo a la tierra, nos frenaré un poquito, por España ese problema lo arreglamos en un momentito. Montamos Fernando Alonso y se para ese metonito. ¡Cabarero! ¡Cabarero, fin de fiesta! ¡Cabarero, fin de fiesta! ¡Cabarero, fin de fiesta! ¡Cabarero, fin de fiesta! ¡Vivió la finalidad! Este crucero nos vamos a marear, nos vamos a marear, nos vamos a marear, nos vamos a marear. ¡Cabarero! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias de corazón! ¡Hasta pronto amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Gracias.